Hola a todos y bienvenidos al torneo amiibo de la saga Super Mario en Super Smash Bros. for Wii U. Acabada la primera ronda y la refresca, hoy conoceremos cuál será el primer amiibo finalista de este torneo. Puede ser Josie, Luigi o Estela y Destello. ¡Adelante! El escenario que he elegido para la primera semifinal es el circuito de Mario de Mario Kart. Estela lanza a Luigi del escenario pero parece que Luigi no se da por vencido a pesar de que es el que más daño ha recibido. Estela intenta eliminar a Luigi por segunda vez pero vuelve a fallar. El rayo de Luigi encoge a Josie, Estela y Destello. Finalmente es Josie el que elimina a Luigi. La primera semifinal es cosa de dos. La batalla está muy igualada, los luchadores han recibido casi el mismo daño. Y una bomba elimina a Josie aunque casi elimina a Estela también. Ha estado muy igualado. La victoria es para Estela y Destello. Estela se convierte en la primera finalista de este torneo. No se pierdan en el próximo capítulo la segunda y última semifinal. ¿Quién será el último finalista? Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. ¡Suscríbete y sígueme! ¡Suscríbete y sígueme!